Si tu sueño es tener un buen jardín, aquí tienes todo un parque con lagos, con terraza techada y jacuzzi que parece un spa, con una arquitectura única estilo Artigas y con elevador en casa. Casa Camila está enlistada en 29 millones de pesos, con un terreno de 720 metros cuadrados y 580 de construcción. Estamos en el fraccionamiento más exclusivo de todo Querétaro, El Campanario. ¡Bienvenidos! Y antes de conocer esta espectacular residencia por dentro, quiero resaltar algunos detalles de la fachada y de su exterior. Como lo podemos ver en su arquitectura, está inspirada en un famoso arquitecto que se llama Arquitectos Artigas. Y otro detalle que me gustó es la cochera, es este garage que es techado. Aquí en El Campanario normalmente vamos a ver que los coches están estacionados afuera, no ponen estas garage estilo como americano y ese detalle me gustó. Tienes espacio para dos autos más otros dos de este lado y además me gustó que aquí el pasillo lateral dejaron hasta su pequeña puertecita para que puedas poner ahí tu carrito de golf. Y de este otro lado, que también es un acceso lateral, nos lleva al acceso principal de esta residencia. Otro punto que quiero resaltar es que de este lado de la casa, de este lado lateral, colindamos con un pasillo que es como un pasillo de servicio como para los carritos de golf o para la gente que va a acceder hacia la zona del parque y los lagos. Entonces, de tu lado izquierdo de la casa no tenemos vecinos. Y ahora sí vamos a resaltar aquí el acceso principal. Me encantó porque tiene muchos detalles. Tiene además de que esta fuente desde el momento en que llegas te recibe la fuente, el ruido del agua siempre va a hacer que te relajes y además tiene muchísima iluminación indirecta por toda la casa. Y ahora sí, este es tu acceso principal que detrás de esta puerta estoy seguro que te vas a enamorar como yo me enamoré. Y al entrar, aquí tenemos este como pequeño recibidor que nos va a dividir la primer planta en dos secciones, el área social y la cocina. Y de este lado vamos a tener el acceso al garage techado. Aquí detrás de esta puerta les tengo una sorpresita. Y punto importante, en la parte de abajo, en la planta baja, tenemos una recámara de súper buen tamaño que podría ser una habitación principal porque tenemos no solo un vestidor de muy buen tamaño, sino el baño completo. También tiene una tina de hidromasaje y además tenemos un medio baño de visitas, closet de visitas que le va a dar servicio a todos tus invitados que tengas. Y ahora sí, vamos a pasar al área social. Otro punto que quiero resaltar antes de pasar al área social son las alturas que tenemos. Prácticamente cuatro metros de piso a techo. Todos los pisos son en mármol de alta calidad y la casa en verdad se siente y se respira un acabado bien hecho. De hecho, quiero que vean los muros. Fácil, 40 centímetros. Entonces aquí te das cuenta cuando algo sí se hace bien. Y aquí en el área social me gusta que tienen de manera integrada la sala principal, el comedor, que en este caso es un comedor redondo para 12 personas. Y antes de pasar a uno de mis espacios favoritos, que es la terraza y una salita lounge con el jacuzzi. De este lado me gustó porque puedes entrar de dos formas a la cocina. Tienes esta forma de mantener tu cocina privada. Entonces no quieres que tus invitados vean lo que está pasando en la cocina o la quieres integrar. Puedes abrir estas puertas. Y vean, estas puertas son como estilo abanico y era lo que les decía que te integra tu área social de comedor con la cocina, con excelentes acabados. De este otro lado tenemos también acceso a tu deck y hacia el pasillo lateral de servicio. Una pequeña islita donde también te puede funcionar como mesa de trabajo para partir los vegetales. Entonces tienes un área bastante cómoda. Así como ven, así se entrega totalmente equipado. Y de este lado también tenemos una alacena de muy buen tamaño. Esta parte también está muy interesante porque te conecta de manera independiente a tu área lavado y a tu cuarto de servicio. Entonces la gente que nos ayuda aquí en la casa puede tener bastante buena privacidad. Y aquí también me gustó mucho que tengamos como esta segunda cocina, como esta, pues sí, como una cabita. Entonces tienes tu frigobar, aquí tus copitas, vino, aquí puede ser como tu también coffee station. Ese detalle me gustó. Y aquí nuevamente nos conecta y nos saca hacia el área del estacionamiento techado. Entonces si llegas del súper, sales, traes el súper, entras a la cocina y ese detalle me gustó. Y esta sin lugar a duda yo creo que es una de las joyitas de la corona que tiene Casa Camila. Aquí tenemos tus canceles. Evidentemente son marca europea Eurovent. De hecho se siente cuando son canceles bien hechos. Literal con un dedo le puedes correr y lo puedes cerrar. Además me gusta que sean este tono como color madera y son ventanas dovent que eso hace que no te entre ruido, que la verdad nunca vas a tener ruido de este lado. Ahorita vamos a ver por qué. Y vean, a partir de aquí se siente como si estuvieras en un spa. Tienes tu área de televisión, tu salita lounge. Aquí puedes tener amigos, echarte un libro, platicar, un café o no quieres estar aquí seco. Pues bueno, te pasas a tu área y a tu zona de jacuzzi y la verdad es que pronto ahorita que está rico. Imagínate, aquí mi Dabo, echarte un chapuzoncito rico es una chulada. Y las puertas corredizas de tu terraza privada y techada te conectan con este deck donde tienes una zona de asoladero. De este lado también tienes, yo digo que es como tu área de grill. Aquí puedes perfectamente echar un desayuno, la carnita asada y tienes espacio para poder poner tu asador. Y sin lugar a duda de si querías un jardín, por qué no tener un parque, tener un lago, área de juegos, salir a correr y poder disfrutar de esto todos los días. Es una chulada. Subiendo a la segunda planta, de este lado tenemos el área de lavado y además un patio al aire libre de tendido. Y tenemos también un estudio, pero este espacio también lo puedes adaptar a todas tus necesidades. Y también aquí ya quiero que veamos como los diferentes acabados. El tema de la cantera, el mármol y en esta área de acá arriba tenemos el piso en madera de ingeniería, que eso siempre lo va a decir. En la parte de las habitaciones me gusta porque se siente mucho más cozy, como más cómodo y acogedor. Y así es, tienes tu propio elevador que no solo te lleva a la primera y a la segunda planta, sino también te lleva al desnivel donde está la cochera. Entonces, pensando a futuro o si tienes algún problema que no puedas caminar, que no puedas subir escaleras, creo que esto se me hace un gran diferenciador de casa Camila. Además, tenemos un closet de blancos y hay otra habitación secundaria también de muy buen tamaño. La diferencia es que esta tiene closet, baño completo y tiene una terraza espectacular con vistas al área verde y a los lagos. El detalle en la segunda planta también me encantan estas vigas de madera natural. Me encantó también que es el diseño que siempre maneja Artigas en su casa. Estos colores, estas texturas, eso me gustó mucho. De este lado tenemos un área de family bastante acogedora también y otra de las joyitas de la corona, sin lugar a duda, es la habitación principal y el vestidor. Y la habitación principal simplemente te deja con la boca y los ojos abiertos. Está espectacular, de muy buen tamaño y la verdad es que entras y hasta como que siento que hasta te da sueño de lo rico que se siente disfrutar de estas alturas. Y de este lado, esto es una joyita para todas las señoras y no sólo para las señoras, para los señores que también nos gusta tener ropa. Vean todo el espacio. Esta área digamos que sería para la señora. Por aquí tenemos como un área de vanity, su doble lavabo. Y de este lado sería para el caballero, para el señor de la casa, mucho espacio de almacenamiento. Y me encantó que de este lado también tengamos tu tina de hidromasaje. Se me hizo muy padre. Tu baño de ese lado vestibulado y tu regadera de este otro lado vestibulado. Y eso no es todo lo que tiene la habitación principal. La habitación principal nos conecta con este otro espacio privado que realmente aquí está muy versátil. Puede ser otro estudio. Aquí, como pueden ver, lo adaptaron una parte gimnasio, otra parte el lugar para pintar, para hacer arte. Literal, tienes esa versatilidad para hacer todo lo que necesites, lo que quieras. Y sin lugar a duda, lo que más me gustó de este espacio es las vistas que tenemos hacia el ara verde y los lagos. Y este fue el tour de Casa Camila en el Campanario Querétaro enlistada en 29 millones de pesos. 720 metros cuadrados de terreno y 580 de construcción con esta espectacular colindancia con el área verde y los lagos. Una gran arquitectura inspirada en artigas, elevador, jacuzzi y la habitación principal con el vestidor impresionantes. En la descripción del video está toda la información detallada de esta casa. Y además hay un link que si le picas te va a llevar a WhatsApp para que puedas agendar y programar una visita. Y yo personalmente te voy a venir a dar el showing de esta casa. Y si quieres conocer más espectaculares residencias de lujo aquí en Querétaro, en Mérida y en todo México, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like, que me dejes un comentario y que compartas este contenido para poder llegar a más personas. Ya me conocen. Yo soy Quique Salazar, el Grupo Inmobiliario y nos vemos en el próximo Tour Millonario. ¡Vamos! ¡Gracias!